Bueno, hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Así que acá estamos, ya preparando, ultimando los detalles, preparándonos para este gran fin de semana. La verdad que se viene una fecha tremenda, muchísima concurrencia. La verdad que mucho más de lo que esperábamos, hay una gran, gran concurrencia de autos, de pilotos, de motos que van a estar disfrutando este fin de semana en el Autódromo de Gaza. Ya gracias a Dios, ya hacía casi dos meses que no veníamos a esta ciudad, pero bueno, siempre el compromiso está, vamos a tratar de poder venir, aunque sea una vez al mes pero la verdad que estamos muy exigidos con otros autódromos y comprometidos así que, pero vamos a tratar de comprometernos un poco más para poder realizar, aunque sea un evento por mes en nuestra ciudad. ¿Cuántas personas se integran en el equipo Drag Racing Roca? Porque teniendo en cuenta que tienen mucha actividad en varios escenarios, yo creo que el equipo ha crecido, ¿verdad? Sí, 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 la verdad, por ejemplo, bueno, el fin de pasado tuvimos en la ciudad de Catriel, Speedway y en la ciudad de Viedma, Picadas. El fin de próximo, después de San Rafael, tenemos el día 14 en la ciudad de General Roca, no, el día 21, perdón, el día 21 tenemos Picadas en la ciudad de General Roca y Picadas en el Autódromo de Trelew, una punta a la otra. Pero bueno, la verdad que somos un gran equipo que trabajamos en conjunto para poder brindar el mejor evento de Picadas en distintas provincias o en cada ciudad que somos convocados, ¿no? Así que, pero bueno, no vamos a enfocar en este fin de semana que estamos, la verdad, que con muchísimo trabajo. Hay una gran concurrencia, hoy nos han escrito 15 pilotos desde Mendoza a Capital, ¿no? La verdad que nos alaba muchísimo de que los pilotos de Capital nos elijan como organizadores, así que la verdad que, bueno, eso es lo que los motiva a venirse a viajar tantos kilómetros. También el equipo Valero Racing, el auto que marcó el récord, que se llevó el récord en esta ciudad y que ganó la categoría aspirado de calle en la provincia de La Pampa. Vuelve a San Rafael en busca del récord, así que ahí me mandaron un video, estaban trabajando para mejorar, obviamente están trabajando contra Renault para tener el auto en óptimas condiciones. Saben que se tienen que enfrentar a nuestros pilotos, obviamente que acá hay unos autos tremendos, el equipo de Santiago García, que también fue el último campeón de la categoría aspirado de calle, así que va a estar muy, muy competitivo. Se van a enfrentar 5 o 6 provincias distintas, porque viene San Luis, el equipo de guardia de competición, que también dijo presente esta fecha, han escrito de San Juan, han escrito el equipo de Cipolletti, Río Negro. Bueno, nuestra pilota, la dama, Cintia Godoy, ya está en el equipo de Reynoso Competición, así que están trabajando, cambiando relación de caja para este fin de semana. Así que bueno, siempre se trabajan muchísimo los autos para poder brindar y dar lo mejor de cada uno. Así que bueno, el objetivo es divertirnos, disfrutar, sabemos que es un evento familiar, en el cual, donde disfrutan el piloto, el equipo y su familia también. Así que detrás de los resultados, el objetivo es disfrutar todo el deporte, y bueno, concientizar a los jóvenes que realmente estamos brindando una pista en óptimas condiciones, con todas las medidas de seguridad, bomberos, equipo de ambulancias, y todo el equipo nuestro, como comisario deportivo, quienes habla, para realizar, obviamente, brindarle un predio con seguridad, y que realmente concientizar a los jóvenes que usemos el autódromo para ir a disfrutar y competir, y no en las calles, en la vía pública, ¿no? Así que siempre tratamos de inculcarlos y concientizar a los jóvenes, más que nada, ¿no? Muy bien, bueno, Martín, la gente quiere saber a qué hora comienza toda la actividad el domingo 14 de mayo. Mira, le vamos a dar apertura al predio, ¿no? Le digo apertura, porque a partir de esa hora recién se van a abrir las puertas, así que no vayan antes por el tema de razones de seguro y federación que no nos permiten ingresar antes. 11 de la mañana, 11 de la mañana va a ser la apertura del predio, para estar comenzando a las 13 horas con las pruebas libres, tanto de autos como de motos. Así que, 11 de la mañana, para los que quieran ir a disfrutar, a compartir con familia, un asadito y demás, 11 de la mañana va a ser la apertura del predio, y a las 13 horas vamos a comenzar las pruebas libres. Estimamos que 14, 30 horas ya podemos comenzar con las primeras categorías. Vamos a tener una hora y media de pruebas, como para que los pilotos puedan programar las computadoras, carburar los autos y motos. Así que, a las 13 horas se comienzan las pruebas libres, y aproximadamente 14, 30 horas, de acuerdo a la cantidad de pilotos, obviamente vamos a estar comenzando con las categorías de motos y de autos. Tenemos 13 categorías de autos en distintos tiempos, y tenemos 5 categorías de motos. ¿Los pilotos de motos son todos de San Rafael o también vienen de afuera? No, 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 vienen de distintas localidades también, vienen pilotos ahí de La Pampa, que nos confirmaron, vienen muchos de Mendoza Capital, que siempre vienen a acompañarnos, y también nuestros pilotos locales, la gente de EGR Motos, que también ya fecha a fecha nos acompañan, así que siempre acompañando, apoyando a la organización, así que bueno, la verdad que más que agradecerle a cada uno, cada equipo que recorren muchos y algunos miles de kilómetros para compartir con nosotros, así que bueno, ese es seña que la organización, todo el esfuerzo que hacemos para poderle brindar la mejor pista y el mejor servicio de pista. Bien, ¿qué valor va a tener la entrada si habrá un solo costo general, se cobra estacionamiento, habrá servicio de cantina? ¿Qué tiene que abonar el piloto para participar? Mirá, con respecto al servicio de cantina, está en manos del autódromo de LASA, no está en manos de la organización, así que va a haber servicio de cantina que siempre va a estar gerenciado y atendido por los directivos del autódromo. Con respecto a los valores de la entrada, es mil pesos entrada general, niños hasta 10 años gratis, estacionamiento gratis, así que eso vale resaltarlo, que no se cobran ni estacionamiento ni boxes. Después, con respecto a los pilotos, los pilotos no se le cobra entrada al piloto, si tiene que abonar gastos de federación y seguro de piloto, son 5 mil pesos, y nosotros como organización, simplemente 4 mil pesos la categoría con la preinscripción, o sea, la categoría incluida para directamente ir a anotarse en los tiempos que quieran, en la categoría que quieran, es solamente 4 mil pesos de parte de la organización. Bien, está todo dicho, lo que importa es lo que se ha contado, ahora falta que la gente se prepare para el próximo domingo y acompañe. Sí, 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 yo creo que siempre tenemos muy buenos resultados de la gente de San Rafael, así que la verdad que más que agradecido a todos ellos, que siempre apoyan, sabemos que nos cuesta muchísimo venir, viajar, recorrer tantos y miles de kilómetros para hoy estar en esta ciudad, así que siempre estamos recibiendo el mejor apoyo del público, sabemos que es el único sostén para poder darle continuidad a este deporte, ¿no? Así que le agradecemos a la vez a cada uno, a cada equipo, porque en realidad todo es un conjunto de cosas, que es el público que acompaña, los pilotos, los preparadores, que luchan y trabajan muchísimo para poder tener los autos en pista, ¿no? Así que la verdad que es un gran equipo, un conjunto de cosas que todo hace que el evento salga genial, como estamos acostumbrados ya, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener la concurrencia desde Martín Martínez con la transmisión, mi amigo Loco Flores tiene que trabajar en tradicionales, así que si no también estaría acompañándonos, así que, pero bueno, le vamos a poner todas las garras para brindar el mejor evento del Cuarto Milla, siempre estamos acostumbrados a hacerlo lo más ágil posible por razones de no cansar al público, ¿no? Que el público que vaya, que fue y pagó para ver 16, 17 categorías, que vea todas las categorías y que no se canse de estar en un autódromo, ¿no? Así que por eso siempre hacemos un evento súper ágil y rutinario para poderlo agilizar y no cansarnos, ¿no? Obviamente, aparte de hoy con el frío, que no se nos haga la noche también, así que, pero estamos, estamos capacitados para hacerlo y que el público pueda ver y disfrutar todas las categorías con toda la adrenalina, así que aprovechamos este domingo 14 a invitarlos a todos, es un evento familiar, así que los niños recuerden que es gratis, estacionamiento gratis, así que, bueno, vamos a estar disfrutando un deporte, el Cuarto Milla, las picadas en el autódromo, así que los esperamos a todos este domingo 14 de mayo a partir de las 11 de la mañana para los que quieran ir a disfrutar, a comer un asadito y a las 13 horas ya comenzar las pruebas libres, ¿no? Sí, aparte de Cintia Godoy, ¿habrán más damas? Mirá, Yanina Galeano ya estaba con su Fiat Uno Turbo, estaban ya armando la caja, así que estuvimos esta mañana en el equipo de Reynoso, que es el mecánico del auto de mi señora, así que, y bueno, Cintia, sí, ya está, estamos mejorando, obviamente, la atracción, estamos trabajando, probando, prueba y error, pero, pero bueno, siempre tratamos de mejorar, así que estamos cambiando relación de caja para moldarnos para este autódromo, ¿no? Porque cada autódromo es un mundo distinto, bueno, Cintia siempre, cada pista que estamos, siempre está compitiendo, así que, la verdad que, bueno, siempre, cada autódromo es totalmente distinto, la atracción, el pegamento en pista, así que vamos a tratar de brindar y dejar lo mejor de ella, ¿no? Así que el auto que exigirlo al máximo, así que, y siempre creo de Malarue, también había una pilota más local, creo que también se llama, se llama Cintia, que también corría como un fiesta, y creo que también un gol tren desde Malarue, también una dama, así que, lo importante es motivar a las mujeres que se sumen a este deporte de motor, y darle un lugar para ellas, ¿no? Obviamente un lugar exclusivo que puedan participar y disfrutar junto a los hombres, ¿no? Así que, eso, demostrar que las mujeres pueden competir y disfrutar y ganarle a un hombre también. Así que, la verdad que es un gran motivo para motivar y que se sumen más mujeres, que le saquen el auto a sus novios y que puedan disfrutar y competir con nosotros, ¿no? Gracias, Martín, por la visita. Bueno, gracias a vos, Laura, un gusto tener la invitación, así que agradecerte a vos por la transmisión hacia toda nuestra querida San Rafael, así que les mando un fuerte abrazo y los esperamos el día domingo a todos. Martín Molina nos acompañó en esta primera parte de Fuera de Pista. ¡Gracias!